¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a DPC. Oiga, las opciones que tienen las familias en México, sobre todo en los estados donde hace mucho calor de conseguir agua potable, Cristian, para lavar los trastes, para cocinar, incluso para poder bañarse ante la escasez. A veces, como lo hemos visto en meses pasados, el agua con olor a gasolina se van reduciendo. Vean nada más lo que encontramos en el Estado de México, lo que nuestra gente tiene que hacer con tal de tener algo de agua para las labores cotidianas en casa. La crisis por el agua se ha agudizado en esta temporada de calor en el municipio de Ecatepec. Las purificadoras están saturadas porque los vecinos usan el agua de garrafones que cuestan oro para sus necesidades diarias. La demanda de agua en Ecatepec, Estado de México, rebasó a las purificadoras del municipio, quienes duplicaron sus trabajos por las olas de calor. A las altas temperaturas también se suma la escasez de líquido que vecinos y comerciantes mexiquenses han padecido desde hace media década. Se combinó que no está cayendo el agua de la red aquí en la colonia, entonces la gente la usa para consumir ellos, para tomar y para bañarse, lavar trastes, etc. Ha aumentado mucho a través del tiempo de calor ahorita, yo creo que más o menos como en un 50% más o menos. En la colonia Ciudad Azteca, las purificadoras duplicaron los precios de los garrafones debido a la demanda del agua. En esta zona, existen 11 establecimientos que pasaron de ofrecer el líquido de 8 a 23 pesos. También se ha visto ahí el incremento, ahorita lo estamos pagando el garrafón en 23, lo que antes nos costaba 20 pesos. De hecho, nos está costando trabajo la parte del hielo, también que no está en desabasto. Así como los habitantes de Ecatepec, las purificadoras enfrentan obstáculos por conseguir las pipas que les surtan de líquido para abastecer sus negocios. Hay algunos pozos que de repente llegan a cerrar y entonces en el pozo de donde nos traen el agua, que es de allá de Puerto Texcoco, se lo cierran y se tiene que cargar más el trabajo ahí en ese pozo, se forman el doble de pipas. Tiene uno que buscar, uno como ama de casa, tiene uno que buscar la manera de cómo hacerle, pero hay gente que no. Pues a ver qué va a pasar, tenemos que seguir adelante y a ver qué es lo que va a pasar. Para DPC, José Ríos. Para darnos una idea, en la primera quincena de mayo, el precio del agua embotellada aumentó por ahí de un 5%, que si le vas sumando, por todas las que necesitas, Cristian, por todos los garrafones que se requieren cotidianamente en un hogar, es una cifra que supera a la de la inflación, está en 5.07% el aumento del precio de los garrafones contra el 4.8% de la inflación. Por ejemplo, en Tamaulipas, los garrafones de 20 litros que se compraban aproximadamente en 25 pesos, hoy cuestan 35. En Zacatecas, debido a la demanda, subió entre 20 y 30 por ciento. En las purificadoras, el garrafón pasó de 17 a más de 20 pesos. Al sur de la República, por ejemplo, en Tabasco, los consumidores han notado que el precio subió entre 3 y 4 pesos, lo que antes compraban en 43, hoy en 45, y estos precios varían según la marca, y si se adquiere en camión repartidor o en una tienda de conveniencia. Y de este tema, ¿qué dicen los expertos? Esto. Un garrafón de agua de esta naturaleza, de manera regular, ahorita podría llegar a costar agua. Entre los 60, 70 pesos en ese rango, previo a esto estaba entre los 40 y 45. Otro mecanismo de llenar los garrafones es en lo que le llaman los despachos de recarga, pero ahí también ha subido el precio. Si estaba en 10 pesos por medio, el llenar o rellenar, ahí se duplicó el precio. Bueno, pues ahí está el asunto de los garrafones todos los días. Ahora, ojo, esta madrugada, la camioneta en la que viajaba el candidato a la gubernatura de Yucatán por la coalición Morena PT y Partido Verde, Joaquín Díaz Mena, se accidentó. Vea cómo quedó la camioneta. Esto sucedió a la altura del municipio de Sellé. Es información de última hora. Esto habría sucedido durante la noche. Acababa de terminar una intensa gira de cierres de campaña en los municipios de Canasín, Tisimín, Valladolid y Chemax. Se dirigía a la capital de Yucatán a Mérida. Vea cómo está la camioneta. Esta mañana el propio Díaz Mena publicó en X la madrugada de hoy después del mítin en Chemax. Y en mi trayecto a Mérida, el vehículo en el que me trasladaba sufrió un accidente. Lamentablemente, algunos miembros de mi equipo están lesionados. En cuanto a mi estado, les informo que me encuentro bien. Los mantendré al tanto. No dio más detalles, pero de lo que se habla es que eventualmente el chofer habría cabeceado, Cris. Se había quedado medio dormido durante el trayecto. Después de estas largas jornadas que tienen los candidatos, él quiere ser gobernador del estado de Yucatán. Y vean nomás, pues a qué velocidad venía, ¿no? Como para terminar así, la camioneta prácticamente destrozada. Estamos hablando de que parte de su equipo, según el propio Huacho, resultaron lesionados, incluido él. Pero que se estará reportando. Y tengo más sobre candidatos. Gilberto Tito Palomar, candidato de Morena a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco. Fue atacado a balazos ayer por la tarde. El atentado ocurrió en su casa de campaña ubicada en la colonia El Rosario. Su hermano y su secretario particular estaban con el candidato y también resultaron heridos. Los tres fueron trasladados a un hospital de Aguascalientes y se reportan delicados de salud. De milagro sobrevivieron. Quien no sobrevivió en Morelos fue Ricardo Arizmendi Reynoso. Candidato suplente a la presidencia municipal de Coautla. Él era el candidato de PAMPRI, PRD y redes sociales progresistas. Fue asesinado a balazos. Estaba en su local comercial. Él tenía un local ahí en la plaza 12 de octubre. Se dice que una mujer bajó de una motocicleta, ingresó al negocio y disparó a quemarropa contra el candidato. La mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz. ¿Qué de la paz? Pues, ¿qué sabemos? Puro paz, 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 paz. Pero, pues, de balas. ¿Cuál construcción de paz en Morelos? La única paz que se escuche es la de las metralletas. Pero, bueno, hay una mesa para la construcción de la paz que informó que Arizmendi Reynoso no había solicitado medidas de protección. Muy bien, se reunió la mesa de coordinación para la paz, nomás para decirnos que no había solicitado protección. Gracias. Durante el actual proceso electoral, nuestro más sentido pésame, por supuesto, a la familia del candidato en Cuautla, de esta alianza PAMPRI, PRD y redes sociales progresistas. Durante el proceso electoral, al menos 22 personas que buscaban un cargo de elección popular fueron asesinadas. De acuerdo con el gobierno de México, ocho casos han sido en contra de candidatas y candidatos, cuatro personas sin inscripción oficial de candidatura ante los partidos, o sea, puede ser aspirantes, ¿no?, que querían ser candidatos. Lo que conocíamos en el periodo de las precampañas como precandidatos. Y los diez restantes de aspirantes, o sea, que no fueron registrados oficialmente, se quedaron con la aspiración. Esta es la cifra del gobierno mexicano, una cifra que contrasta con el conteo que lleva el laboratorio electoral, que establece que de junio de 2023 a mayo del 2024, según el reporte de esta mañana, el más actualizado por parte de esta organización han sido asesinados 34 políticos, no los 22 que le decía que no estaban actualizados con el ataque que sufrieron, por ejemplo, los candidatos en Morelos y en Jalisco, que le conté hace unos instantes. 34 personas, según el laboratorio electoral. Este centro especializado indica que los meses de enero y marzo de este año fueron los más violentos con seis muertes respectivamente, seguidos de febrero y abril con cinco cada uno, y después octubre del 2023 con cuatro casos. El presidente López Obrador ya reaccionó a estas cifras. No hay cifras negras, o sea, hay dos delitos que no tienen prácticamente cifras negras, que se apegan mucho a la realidad, el homicidio y el robo de vehículos. Parece mentira, pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras, ni siquiera por cuestiones políticas, porque lo que están defendiendo son privilegios, y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa. Predomina el sensacionalismo, el alarmismo, el amarillismo. Ahora, en medio de este clima, hay algunas medidas de seguridad que se van a implementar en Morelos, por ejemplo, donde mataron a este candidato a la alcaldía de Cuautla y donde hemos visto otros hechos de violencia. Son medidas que están tomando de emergencia para la seguridad rumbo a los comicios del próximo domingo. La violencia, lamentablemente, en México es antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral. Tras la ola de violencia que golpeó a Morelos en las últimas semanas, funcionarios de casilla de Wixilac portarán pulseras de pánico durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. La medida busca garantizar la protección de los servidores, así como de las y los ciudadanos. Estos botones inteligentes están enlazados directamente al C5. La entrega está abierta a todo el Estado. Sabemos que los grupos del crimen organizado en esta región de Morelos están participando de manera activa en el proceso electoral. La Comisión Estatal de Seguridad otorgará los brazaletes a 29 presidentes de casilla, tres funcionarios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como a siete supervisores del Instituto Nacional Electoral, para que en caso de detectar alguna situación de riesgo, reciban apoyo policial inmediatamente al oprimir el botón. Los funcionarios estén capacitados para el uso correcto de esta tecnología y no vayan a incurrir en lo que a veces sucede con el 911 de hacer llamadas en falso. Durante los comicios, dos helicópteros realizarán sobrevuelos de seguridad de la entidad. Además, se hará uso de binomios caninos y policía montada. Quizá en algunos municipios la problemática comenzará el 2 de junio, cuando algunos candidatos a fines al narco pierdan. De 2022 a 2023 aumentaron en Morelos un 37% los feminicidios y un 25% los homicidios dolosos. Además, el año pasado el Estado ocupó el primer lugar a nivel nacional en delitos como el secuestro y el despojo. Para DPC, Kevin Aldousin. O sea, ¿qué sigue? Que en las próximas elecciones, Maricho, te digan, vota. El voto es libre, secreto y arriesgado. El voto es libre... Por este. ¿No? Bueno, a ver, lo dirás de chía. Dice Cristian que al rato te van a decir, vota por este. Lo dirás de chía. ¿Tú crees que no está ocurriendo o no ha ocurrido? ¿Que hay gente que va a votar por candidatos no necesariamente porque quiera, sino porque los obligan? O sea, tenemos candidatos, hoy candidatas, que han denunciado, oye, este otro candidato lo puso tal, 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 grupo delincuencial, no partido político. Oye, están evitando que la gente asista, están evitando que los funcionarios del INE recojan información. Vamos a ver cuántas casillas se montan, ojalá en su totalidad va a estar muy difícil. Hay zonas donde el Estado mexicano simple y sencillamente es un cero a la izquierda. ¿Pero qué sigue? Que para cuando vayas a votar, tengas que llevar tu chaleco antibalas, tengas que llevar un escudo, pagarte 25 guaruras, para que vayas, emitas tu voto libre y secreto, y luego te regreses a tu casa. Así como están las cosas. Tenemos pulseras de pánico, como ya veíamos en esta nota ahí en Morelos. ¿Qué sigue? ¿O qué está ocurriendo? Lo iremos contando, por supuesto, como lo hemos contado en estas semanas y en estos meses, lo iremos contando el 2 de junio. Usted sabe la cobertura que vamos a tener aquí en Imagen Televisión, y a partir del 3 de junio, para saber qué fue lo que pasó el próximo domingo. Bueno, entre tanto, otra cosa. Ayer manifestantes y policías se enfrentaron frente a la Embajada de Israel. Estuvo recio, ¿eh? Estuvo dura la protesta denominada Acción por Rafá. Autoridades colocaron vallas para evitar el avance de los inconformes que portaban banderas de Palestina. Algunos tenían cubierto el rostro. Los ánimos subieron de tono cuando los elementos activaron extintores para defenderse de los encapuchados que comenzaron a arrojar piedras y palos para abrirse paso. Objetos incendiarios fueron utilizados para tratar que los policías se retiraran. ¿Quieren que se termine la guerra en la Franja de Gaza? ¿Quieren que se termine el genocidio del cual acusan a Israel sobre quienes han huido de la guerra? Después de este ataque a Yen Rafá, que ha dicho el propio ministro israelí Benjamín Etanyahu, fue un error y que está investigando, donde murieron inocentes, murieron civiles. Y bueno, estas personas ayer se manifestaron frente a la Embajada de Israel. Cuando las autoridades lograron dispersarlos, un árbol comenzó a incendiarse por el uso de bombas Molotov. Luego de momentos de tensión, servicios de emergencia llegaron a la zona de Lomas de Chapultepec para atender a los heridos. Seis policías, entre ellos dos mujeres, resultaron con lesiones debido a los objetos arrojados. Otros tenían quemaduras en diversas partes del cuerpo. No hay detenidos y así quedó la zona del enfrentamiento con las vallas destruidas, mientras diversos objetos quedaron en el suelo. Protestas y manifestaciones afuera de la Embajada de Israel. ¿Qué pasa con los maestros en el Zócalo? ¿Podrá o no Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, cerrar su campaña en el Zócalo? Ya se anunció hasta Bailongo. Ayer en la tarde, los de la coordinadora decían, no, nos vamos a mover, aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, nos haya amenazado, nos haya extorsionado, diciendo que se termina en la mesa de diálogo y de negociación, que ambas mesas se acaban si no nos movemos. Aquí vamos a seguir en la lucha de los maestros, ya por ahí de las cinco de la tarde, bueno, está bien, nos vamos a mover a los portales. Y así quedaron. Pedro Hernández, el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, se acordó reubicar el plantón que desde el 15 de mayo sostienen en el Zócalo. Los maestros se van a instalar en la zona del antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde están las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, allá en los portalitos, pues porque también, ¿no?, para cuidarse de lluvia, sol y sobre todo, pues para dejar libre el Zócalo. Bueno, ante el cierre de campaña de la candidata presidencial por la coalición, sigamos haciendo historia. Hernández aseguró que los integrantes de la Coordinadora no van a caer en provocaciones durante el mitin, ya que el movimiento no responde a ningún partido político. Con gobernación se acordó que va a haber el respeto también hacia la expresión que tenemos nosotros aquí desde el 15 de mayo. No estamos replegándonos, estamos reubicando nuestras casas, nuestros implementos y están llegando más compañeros de otros estados. Exactamente, si esto lo hubiera contado, como ayer lo vimos el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ¡no nos vamos a mover! Dos doritos después. Bueno, está bien. Está bien, ¿eh? Está bien, más noticias. Una camioneta que trasladaba a maestros, padres de familia y alumnos de un kinder de San Luis a Catlán Guerrero cayó a un barranco de aproximadamente 40 metros de altura en la carretera Marquel y Atlapa. Tras el accidente, 10 personas resultaron lesionadas. De acuerdo a los reportes, el conductor viajaba a exceso de velocidad y perdió el control. Un diputado de oposición en Georgia fue rociado con agua durante un acalorado debate parlamentario sobre una controvertida ley sobre agentes extranjeros. El legislador estaba pronunciando un discurso contra el proyecto de ley que, según los críticos, es autoritario y de inspiración rusa, cuando un parlamentario aliado del gobierno lo salpicó con agua. ¡Qué llevados! Salpicadota que le metió. El pronóstico del tiempo para el día de hoy permanece en las altas temperaturas en el norte y en el centro de nuestro país, con máximas de 40 grados. Allí está Monterrey, Tampico y Zacatecas, con las probabilidades de lluvia en Monterrey 60%, en Zacatecas 40% y en Tampico 30%. Con estas máximas y mínimas en su ciudad, le agradezco que nos esté viendo a través de Imagen Televisión. En la Alcaldía Cautemo, que nació de México, una mujer fue sorprendida cuando intentaba robar cosméticos frente al personal de la tienda de la que pretendía llevarse los artículos. La mujer comenzó a sacar decenas de productos de belleza entre su ropa. Un hombre reportó los hechos a las autoridades competentes. ¿Qué más tienes, Ricardo? Nacho, buenos días. Me da gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico que ayer por la tarde fue agredido a balazos el candidato a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz por parte de Morena. Se trata en este caso de Gilberto Palomar, quien fue atacado en su casa de campaña en esta agresión. También resultó lesionado su hermano y su secretario. Los tres, en estado delicado de salud, fueron trasladados a un hospital particular en el estado de Aguascalientes para recibir atención médica. El coordinador del Gabinete de Seguridad aquí en el estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, informó que ya se abre la carpeta de investigación para dar con el paradero de los responsables de este ataque un comando armado que habría realizado esta agresión. Una agresión más que se suma a otras que se han registrado aquí en el estado de Jalisco en el actual proceso electoral, un proceso electoral indiscutiblemente violento. Gracias, Ricardo, por el reporte indiscutiblemente violento y prácticamente en todas las entidades del país. Rodolfo Dorantes está en la Ciudad de México. ¿Cómo está el Zócalo previo al cierre de campaña de Claudio Sheinbaum, Rodolfo? Gracias, Nacho. Qué gusto saludarte. Informe que les va a servir de mucha utilidad a nuestros amigos que vienen hacia esta zona centro de la ciudad. Revisamos la zona centro de la ciudad, el Zócalo, y quiero comentarte que ya está llegando bastante gente y precisamente aquí en la Avenida Juárez, la Avenida Hidalgo, el Eje Central, Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, bueno, pues ya están llegando autobuses foráneos con gente que llega a este lugar. Nacho, así que definitivamente a tomarlo en cuenta porque la vialidad ya comienza a verse muy, muy afectada en estas vialidades que te he referido. Muy bien, mi querido Rodolfo, te agradezco mucho. Pues es que va a haber bailongo, van a estar Los Ángeles Azules allá, según se sabe, en este cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo y ya comienza el caos en los alrededores. Mi querido Rodolfo, gracias, te mando un abrazo. Este es el clima para el sur sureste del país. Van a prevalecer las altas temperaturas. Mire, Campeche, Chetumal y Mérida. Ahí está este triángulo del sureste, tremendo. Obviamente la capital de Tabasco, Villahermosa con esas altas temperaturas, pero también atención Guadalajara, Colima y Morelia. Son las máximas y las mínimas para hoy. Llueve en Toluca, muy probablemente lo mismo en Ciudad de México y en la capital de Hidalgo. Pausa y regresamos. Un mexicano no dice tengo calor. Un mexicano lo dice distinto. Así es, de pesianos, yo siento que me derrito porque los mexicanos no decimos tengo calor, dice. Quema mucho el sol. O llama más temprano. No, así está bien. Mejor vamos a ver unas chelas. Mejor ya vámonos a la... No aguanto los bochornos. Están chidos, ¿no? Un mexicano dice vamos a la azotea a un acaculcaso con una chilita. Me siento como pollo arrostizado. Bien asado. Tiene baído. ¿Qué? Baído. Le está sudando el chiquistriquis. ¿Y qué haces con ese sudor? Ay, papá, ¿para qué les digo? Con este solano, ni en invierno ni en verano. Mejor ofrezcan el paraguas para el sol. Amigo, un mexicano no dice tengo calor, dice. Traigo ya cocida hasta la cocina. ¿Y cuál fue el guisado? Pues... Imagínenselo. Hace un... Frío, pero con este calor ni se siente. Confirmo. Vamos por las micheladas. Unas banqueteras. Bien heladas para este calorón. Un mexicano no tiene calor. Tiene calentura. Amigo, un mexicano no dice tengo calor, dice. Siento que escupo fuego, pero por eso me echo un helado. Ay, come solo. Dánzala, claro. Ay, sí, para que ya llueva, ¿no? Sí, hace falta. Esa voz me agrada, por eso regresamos al foro de pizza y danza. Sujetos armados dispararon contra la camioneta del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tehuacán, Puebla, Juan Sandoval. El aspirante y su equipo de trabajo se resguardaron en las oficinas de su casa de campaña. Personal de la Fiscalía del Estado acudió al lugar para iniciar con la investigación. Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina Armada de México mantiene cercado a Juan N., alias El APA o El Moreno, presunto líder de una célula del grupo criminal identificado como Operativa Barredora o La Barredora en Puebla. Esta organización está vinculada a células creadas por el cártel Jalisco Nueva Generación y las cuales fueron puestas en operación en entidades del centro y sureste del país. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, líder del cártel de Sinaloa, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de asesinar en 2023 a un informante infiltrado de la DEA. La magistrada Ona T. Wong fijó su primera comparecencia formal para mañana en la que le serán leídos los cargos, entre los que destacan tráfico de armas y lavado de dinero. El actor Robert De Niro asistió a un evento de campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a la Sala del Tribunal de Manhattan, lugar donde se lleva a cabo el juicio penal en contra del exmandatario Donald Trump. Estuvo acompañado por dos exagentes que se encontraban en el Capitolio cuando fue atacado en 2021 por simpatizantes de Trump. Trump se declaró inocente por los 34 delitos que se le imputan por falsificar registros contables para silenciar a la ex actriz porno, Stormy Daniels, y ocultar un encuentro extramarital en 2006. El jurado comenzará hoy las deliberaciones. Una camioneta cayó a un barranco en la carretera Marquel y Atlapa, en Guerrero. En la unidad viajaba una maestra, padres de familia y alumnos de preescolar que se dirigían a una excursión a la playa. Querían convivir frente al mar. Autoridades locales reportaron 10 personas heridas, ninguna de gravedad, afortunadamente, las cuales fueron trasladadas al hospital de San Luis Acatlán. Los reportes indican que el conductor perdió el control de la camioneta en una curva. Más en depresión. Banco Multiva presenta ¿Ha oído hablar de la regla 50-30-20 del ahorro? Si desea mejorar sus finanzas personales puede emplear esta opción, la cual consiste en dividir el total de sus ingresos mensuales en tres categorías. Se recomienda destinar el 50% de sus ganancias para cubrir las necesidades básicas, por ejemplo, la renta o hipoteca, comidas, servicios como la luz, teléfono e internet, pasajes, gasolina, etc. El 30% debe emplearse para cubrir aquellos gustitos del día a día, como comprar ropa, comer en restaurantes o salir al cine. Mientras que el 20% corresponde al ahorro. La clave del éxito de la regla 50-30-20 es anotar todos los ingresos y gastos por pequeños que parezcan. Banco Multiva presentó A días de las elecciones presidenciales, el próximo 2 de junio, el coordinador de alianzas de la doctora Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco, destacó la capacidad académica de la candidata y reafirmó que es la mejor opción para dirigir los destinos del país. Los restos de Orión Hernández, franco mexicano, secuestrado el 7 de octubre de 2023 y asesinado por el grupo de Hamas, recibieron un homenaje en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv en Israel. A la ceremonia asistieron representantes de las embajadas de Francia y México y ministros israelíes. Los restos llegarán a México el 30 de mayo. Antes de irnos, el Papa Francisco, este es el primer acto, ¿eh? Primer acto, si fuera una obra de teatro. El Papa Francisco pidió a los obispos no admitir seminaristas homosexuales porque ya hay demasiado mariconeo. Eso lo dijo en un primer momento, ¿eh? Así. Lo dijo en una reunión privada el 20 de mayo. Versiones periodísticas señalaron que el pontífice hizo el comentario luego de que uno de los obispos le pidiera un consejo sobre cómo actuar en caso de que una persona homosexual quisiera ser ordenada como sacerdote. Y el Papa también habría dicho que estas personas mantenían una doble vida. Segundo acto. Después de la polémica y de semejante frase que sigue dando de qué hablar en Italia, en Europa y en el planeta entero, ayer el Papa, como segundo acto, se disculpó por la expresión que utilizó. En un comunicado, el Vaticano precisó que el líder de la Iglesia Católica nunca pretendió ofender o utilizar palabras homófobas, pero las utilizó. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Eh? Me arrepiento, dice. No, va a ser un exitazo esa obra de Teatro Rivas. Historia de impacto antes de irnos. Los amigos de otras especies ya pueden volar sin restricciones y cómodamente en un avión. Es Bark Air, la línea aérea dedicada, fíjense, es increíble, a perros y sus dueños, que ofrece asientos en pasillo, ventanilla y hasta degustar aperitivos como canapés y donas. Mira, no te dan ni cacahuates cuando viajas Rivas. Y ahora los perros les van a dar donas. No se reclinan ni los asientos. Y ahora los perros les van a dar coquetas y camitas. Además de agua y champaña, ideal para perritos. A los canes se les permite estar libres en la aeronave y recibir, obviamente, un pasaporte con foto y datos. Los viajes están disponibles solo a tres destinos. ¿Tuxla Gutiérrez? Ah, ¿verdad? No. Londres, Los Ángeles y Mérida. Nada, y Nueva York. Londres, Los Ángeles y Nueva York. Lo siento, pues ya después van a abrir la IFA. Pero ahorita no. Ahorita no. El costo, dependiendo del destino, va en los 100 mil varitos. 100 mil varos para viajar con tu perro, ¿no? Lo más que te puede costar es 134 mil pesos. Pero de ahí no pasa, Cristian. Ya conoce las noticias. Se queda con sale el sol.